¿Qué es la ciencia social, económica y cultural? ¿Qué diferencia hay de una máquina de carbono, como somos nosotros, o una máquina de silicio? Pues no sé. Me imagino que no es lo que se va a discutir aquí. Yo, en cualquier caso, agradezco mucho que proyecte mi película, como decía Umbral, pero tampoco he venido a hablar de mi libro, sino luego, después de que Mauricio dé una conferencia sin duda interesante, me quedaré para un debate y para las preguntas, si hubiese, hasta las 12 y cuarto, donde tengo que salir, y nuevamente les agradezco su invitación. Gracias. 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 Gracias.